Ella ha cargado mi mundo Cuando mi fuerza se agotó La luna lanzó arcoíris Cuando vi el mundo sin color Pero aunque sea perfecto Sigo deseando que seas tú Perfecto no es que funcione Por eso aún Tú no estás Aquí Y en mi mente Sí Porque hay veces que miro sus ojos Y hay un recuerdo de los dos He intentado hasta dárselo todo Pero el pasado me ganó Dije que Tu historia Aunque ninguna te contó Si un día te sientes sola Y de sus ojos me verás Y si es que su piel le tocas Lo encontrarás Lo encontrarás Tú no estás aquí Y en mi mente Sí Sí Porque hay veces que miro sus ojos Y hay un recuerdo de los dos He intentado He intentado hasta dárselo todo Pero el pasado me ganó Dije Dije que Estoy mejor Pero en sus besos Aún miro el reloj Queriendo encontrar Algo entre los dos Porque hay veces que miro sus ojos Y hay un recuerdo de los dos Y hay un recuerdo de los dos He intentado hasta dárselo todo Pero el pasado me ganó Dije que Estoy mejor Pero en sus besos Aún miro el reloj Queriendo encontrar Algo entre los dos Aún miro el reloj Aún miro el reloj